El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, Colper, desarrolló una mesa de trabajo en la que compartieron representantes de medios alternativos del programa Sello de Garantía y agencias de relaciones públicas y publicidad. Creo yo que con este encuentro aprendimos todos, aprendió la gente del Colper, ahora me lo decían, aprendió la gente del Sello de Garantía, aprendimos nosotros como Colper porque sabemos que tenemos una misión y una función de acompañamiento a los colegas y a las colegas que están haciendo esto y que de alguna manera están cumpliendo una función social muy importante, la función social de la comunicación. La actividad permitió un primer acercamiento entre ambos sectores, con el objetivo de ofrecer mecanismos que les permitan formar alianzas estratégicas y mejorar las opciones de pauta, así como el alcance de la gestión de prensa. Creo que el Colper está haciendo un excelente trabajo de relacionamiento entre los diferentes actores de las cadenas de valor, digamos, con respecto al tema de la comunicación. Haber escuchado a diferentes medios regionales que tienen una altísima calidad, una ética y un profesionalismo sobresaliente para haber sido certificados con el Sello de Garantía del Colper, pues es para nosotros, en este caso para mí, como dueña de una agencia de relaciones públicas, una gran oportunidad para poder ofrecer a nuestros clientes un abanico mayor de oportunidades y sobre todo de generar sinergias entre todos los que trabajamos en la industria de la comunicación. Se plantearon diversas estrategias para lograr estrechar relaciones y crear redes de apoyo. Yo creo que el primer reto es poder entender cuál es la función que tiene cada uno. Una vez conociéndonos, ¿verdad?, es poder estructurar un trabajo conjunto. Creo que eso, al final de cuentas, va a ir en beneficio de los clientes de las agencias y en beneficio de las audiencias a las cuales vamos dirigidos nosotros como medios de comunicación. Yo creo que ese es el primer gran reto. ¡Gracias! ¡Gracias!